Estamos cargando un camión con cebollas, andamos arando, andamos arando, vean, aquí desde Chavinda, Campo Cebollero, desde Santa Rita, Copándaro, viene este muchacho a trabajar aquí, a la cebolla. Mirenlos, ahí está. ¡Echale, pues, uno a Rafita! ¡Ah, hombre, es muy flojo! Aquela es buena, pero para cargar pozole, pizzas, tacos y tostadas, pero sí es rebueno. ¡Vaya, o sea, remanga! Saludos para mis compas de aquí de Chavinda, eh, para todos los seguidores, contactos y amigos. Gracias, gallo, por dar la oportunidad de estar aquí con ustedes, por compartir la cultura del campo, la cultura de las cebollas. Miren nomás, ya voy a llevar todas esas cebollas para mis compas, los taqueros de bistec y de cabeza. También para Chava, el de la América, de las tostadas allí en Jacona. Y para el Queenie, que vende tacos allí en el mercado. Saludos para todos, un fuerte abrazo, ya lo saben. Vean cómo se gana el dinero aquí en Chavinda. Arrancando cebollas y cargando los camiones. Ya llevo, ya llevo cuatro, primo, como cinco camiones, ya cuatro carros, cinco, cinco, mire, ya cargué aquel. No, si no les ayudo a ustedes, ellos no lo cargan. Ahí va, 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 ahí va. Mira, este lo lleva más pequeñito, ahí está más chaparrillo. No, pues, échenle, cárguenle. Ahí está, ahí. Ándale, pues, gelipe. Estamos en el Facebook y pánganse lo que están haciendo. Arre. Cebollas, andamos cargando cebollas. Claro, entonces, andamos arando. Andamos cargando. Dejen que venga para el próximo año y les voy a enseñar cómo, porque ahorita no puedo. Pero ya cargué un camión allá, ¿verdad, pre? Y el otro que cargué allá, miren, allá. Sí, ahí está. Y así sigue, amigos. Tiene que tener todo este, todos estos, todos estos tercios, son muchos. Bastantes. Cada tercio es como de 60 kilos, amigos. Y así transcurre la vida de estos muchachos, sí. Tienen que chingales, si no, con qué van a mantener a su familia. Bien muchachitos, bien tragones ahí. Dios, panzones como Rafa, que cómo comen. De veras, sí. Mira. Ya, ahorita ya al hablar, no hace rato que allá el niño que ya tiene hambre. Ya Rafita me está molestando hace rato. Ya vámonos, ya vámonos. ¿Por qué creen? Ya le dio hambre. No, 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 no. Así como somos para tragar, fueran buenos para chingales. Olvídense, este mundo sería diferente. Ahí está. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo, cordial salud. Gracias por estar conmigo en el Coteo 399. Y allí, desde lo coteado, en el Face. Arre. Cárguenmele a Rafita. Ah, no, 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 no le saques. ¿Cuál pausa? No, no, no. Bueno, nos vamos al mandado. A ver, cárguenle, cárguenle a Terce, Rafita. Pásamelo. Sale. No, no, no. Eh, eh, Rafita, Rafita. No, no. Mira, para que sepas cómo se gana el dinero. ¿Tú crees que nomás la vida es comer tacos y comer pozole? No, no, no. O comer pizzas allá en Chavinda. Así me gusta. ¿Cuál pausa? Y sigue. No, Rafita no quiso. Para eso me gustabas. Eh. Si al jale del campo. No, no. Cualquiera le entra, ¿verdad, primo? Eso sí. Así me gusta. Mira, nada más porque yo ando con valesientes. No, hombre. Yo cargaba todo este tortón. ¿Así dicen? No, pues así dicen. Nomás si quieres te pongo la muestra. Mira. Mira. Espérate. Sí. Allá cargué las sandías. Allá con mi compa Los Morales. Mira. Voy a poner mi cebolla de arena. Ah. Y voy a cargarlo. Mira. Mira. Fíjate bien. No las tires tú también, ¿eh? ¿Para qué las tiras? Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, agua. Agua. Ahí está. Mira. Mira, Rafa. Mira. Cárgamele aquí el cabezón. Cárgale. Cárgale uno. ¿Este es Rafita? No. Y Rafita cargando un tercio. Échaselo. 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 ¿Eh? Oye, qué sandillón eres. Qué bárbaro. No, pues. Nomás somos de esos. Mira. Estos, mira, tan delgaditos, tan flaquitos y buenos para chingar. No, la pobreza nos hace. Hombre. Pero aquel, mira, aquel nomás quiere andar conmigo acá porque, mira, para el pozole, para los tacos, para las pizzas. ¿Eh? Amarra, amarra. Bueno. Mira, ya la cargué. Sí, pues. No te vas a ver con tus payasaritas. Mira, fíjate. Observen, amigos, cómo se ganan la vida estas personas. Desde aquí mi reconocimiento. De veras a los trabajadores agrícolas. De veras. Un cordial saludo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, gallos. Gracias. Muchas gracias. Estamos ahí en la cotidiana 399 de YouTube. De nada cotidiana en el Facebook y páginas de lo cotidiano. Saludos para la cuestita, para Chavinda, para el Tepehuaje, para la esperanza, para la soledad, para la cuestita, para Magallanes, para la joya de Magallanes, para las arquías. Y le doy vuelta hasta Isla, de todos los alrededores, Zamora, Jacona, Tangansífero, Tangamandapio, La Cantera, Tarecuadro, Tenguindien, Los Reyes. Bueno. Todos los caminos de Michoacán. Todos los campos de Michoacán. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, gallos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gallos. Adiós. 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 Aquí colgando, te veo unos aquí, dos, dos... ¿Y yo? ¿Te crees qué? ¿Te quedo colgando? ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, tienes razón. Ah, cómo estás. Mira, mira, ahí está.